Hoy vamos a hablar de rock y también metal, pero con un toque femenino. Estoy con la presidenta de ARMA, que es Loli Parreño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Loli? Muy bien, encantada. Asociación de rockeras y metaleras de mujeres de Albacete. Eso es. Y tenéis un evento muy importante el día 22 de octubre, sábado, en la Sala Clandestino. Cuéntame. Eso es. Después del parón por la pandemia, vamos a hacer nuestro quinto festival, Go Manedicio. Hacemos dos festivales al año, pero el de mayo es un festival común y el de octubre tiene la particularidad de que tiene que ser por lo menos una componente de cada banda, tiene que ser una chica. El 22 de octubre, en la Sala Clandestino, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde abrimos puertas. Y evidentemente tiene toque solidario este evento. Este año colaboráis con LASUS, que es una asociación que se dedica a ayudar a todas aquellas personas que tienen un síndrome depresivo. Exactamente. ¿Por qué habéis escogido esta asociación? No sé si hay alguna persona vinculada a ARMA o a un familiar, no lo sé, que os haya hablado de LASUS y por eso colaboráis con ellos. Pues no. Simplemente cada festival colaboramos con una asociación y en este hemos pensado en ellos. ¿Con qué otras asociaciones o colectivos habéis colaborado en otras ocasiones? Pues hemos colaborado con AMAC, con Dejando Huella, con Afanion, con Lupus. Bueno, también lo recuerdo perfectamente. También de Castilla-La Mancha. ¿La entrada qué cuesta, Loli? Pues la entrada cuesta 18 euros. 18 euros. Pero vamos a ver, 18 euros dan para mucho, porque aparte de colaborar con LASUS, evidentemente, que una parte de lo que se recaude se va a destinar a esta asociación, también se va a disfrutar de buena música de esos grupos. Cinco grupos. Cuatro, cuatro. Cuatro, perdón. No solo de uno, de Albacete, a nivel nacional, o sea, referentes nacionales, por ejemplo. Bueno, pues vienen varios grupos de rock, metal, de varios estilos y tal. Vienen Caníbal, que son de Jekla, Murcia. La componente femenina en este caso es Magic, que es bajista y coros de la banda. Luego está Inside, que la chica es la baterista, se llama Macarena. Y tenemos también a Astral Valley, que vienen desde Barcelona. La chica hace las voces y guturales, se llama Clau. Y tenemos también a Bárbara Black, que llegan de Madrid, con la cantante que es Bárbara. Y nada, pues es un amplio abanico, hay mucha variedad de estilos y grupos muy, muy buenos. Oye, estoy viendo que hay una gran variedad de estilos de metal y también de rock, pero a nivel nacional, como decía antes, que eso es una buena noticia para Albacete, porque grupos como estos no se ven todos los días en la ciudad. Exactamente. Por cierto, aparte de organizar estos dos festivales, minifestivales, que organizáis a lo largo del año, ¿qué hace Arma el resto del año? Pues mira, tenemos también una exposición, que son de fotografías de mujeres músicas y la solemos poner por diferentes entidades, que nos la piden y tal, y las prestamos para que las expongan. Y supongo que también hacéis piña, ¿no? Hacéis eventos de reunión. Bueno, por supuesto, claro. Ahora después de la pandemia tendréis ganas. Pero digo yo, no solo hay mujeres en Arma, también hay hombres, ¿no? No, no, por supuesto. La junta directiva sí que la componemos solo mujeres. Que por eso es una asociación de mujeres realmente. Exactamente. Pero después los hombres también acompañan. Por supuestísimo, vamos, el apoyo de los chicos están ahí y nosotras encantadas. Hay muchísimos socios. Somos casi 150 socios. Y parejas y familias supongo que también. Sí, muchos. Tenemos socios, bebés, vamos. O sea que sí. Recordar a la gente que Arma, la asociación de rock y metal de mujeres de Albacete, está organizando para el día 22 de octubre a las 6 de la tarde en la sala clandestino, un festival de rock y metal, Woman Edition, con cuatro bandas referentes a nivel nacional, que es una oportunidad única. Y que la entrada tan solo cuesta 18 euros y que parte de ese dinero que se recaude va destinado a Lasus, que es una asociación que se dedica a cuidar de las personas con síndrome depresivo, que sigue siendo un tabú la depresión. Hay muchísima gente que no lo entiende y hay que despertar un poquito y cuidar a esa gente también. Por supuesto. Que no es cuestión de estar un poco un día que te sientes mal, que estás triste, que sí, que puede ser, pero la gente que tiene depresión es una cosa muy complicada y necesita ayuda. No es lo mismo estar triste que tener depresión, eso que a la gente le quede claro. Lo digo más que nada cuando decimos, ah, parece que estoy un poco depresivo, pecamos ahí, no tiene nada que ver. ¿Dónde se pueden comprar las entradas, Loli, para finalizar? Bueno, pues se pueden adquirir en el TNT Rock Bar de la calle Caldereros, en Ruta 66 y luego en la taquilla el mismo día del espectáculo de la sala clandestino. Loli, pues muchísimas gracias de verdad por contarnos todo este festival, esos cuatro grupazos que van a asistir y evidentemente vuestra parte solidaria a beneficio en colaboración con LASUS. Muchísimas gracias, Loli. Gracias a vosotros y nada, yo os esperamos que no lo podéis perder. Pues ya lo sabéis, ya lo sabéis, el 22 de octubre en la sala clandestino, Arma Festival Woman Edition, que no os podéis perder. Gracias.